Bien amigos, nos encontramos en este momento con el gobernador de Madre de Dios, con el señor Luis Gonzuca Salazar y vamos a entrevistarlo justamente sobre el incidente que se suscitó el día de ayer en horas de la tarde cuando fue atacado por un grupo de huelguistas que vinieron aquí hasta su casa. Bueno, señor gobernador, hemos escuchado varias entrevistas que usted ha realizado y ha presentado ahí su licencia de armas, ha presentado toda una serie de documentos que creemos que es importante. Así que nosotros no queremos repetir y hacer las mismas preguntas porque seguramente usted ya estará cansado. Queremos hacerle preguntas que no se le han hecho hasta el momento y creo que es importante. En las redes sociales usted sabe que mucha gente escribe y habla lo que se le antoje. Y una de las cosas que se lo voy a mostrar en las redes sociales sale de que todo esto que ha suscitado en su casa ha sido una patraña, una cosa armada, que cuando venía el señor Otárola, ¿no?, ha tenido una conversación. Bueno, la gente puede hablar mil cosas, puede decir mil cosas, pero lamentablemente la mala información también desinforma a la población y confunde también a la población, ¿no? Entonces, como que todo esto ha sido una payasada. Yo creo que una persona no saca un arma y hace tiros al aire porque es payaso. Yo, esa es mi percepción. Yo estoy seguro que lo que usted ha hecho es por defensa propia, pero para otros, ¿no?, que están tratando de hacerlo quedar mal ante su imagen, ante la población y todo eso. Entonces, la gente se pregunta, ¿no? La gente, por eso, usa a la prensa, ¿no?, para que usted pueda responder. Sobre la pregunta concreta es que, ¿qué puede decir usted a esa persona o a esas personas que están hablando de que todo esto ha sido simplemente un circo o una patraña? La población le escucha, señor gobernador. Buenas tardes. Yo le devuelvo la pregunta a esa persona que dice que es payasada. O sea, los huelguistas que están haciendo paros acá, ¿son payasos? ¿Están haciendo payasadas? No, 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 ¿cierto? Están haciendo desvanes a nivel nacional, están quemando locales del Estado y acá, obviamente, querían quemar mi casa. Y ahí, como tal, se ha encontrado hisopos llenos de gasolina que habían tirado en mi casa. Ya ve usted, han roto todas las lunas y eso no es payasada o es payasada. Explíquele qué cosa es un hisopo, porque hay gente que piensa que es un hisopo de oído. ¿Cuál es el hisopo que usted habla? Es decir, en una punta de un palo, envolvieron trapo y le echaron gasolina y eso lo prendieron y le tiraron adentro de mi casa. Eso es un hisopo, ¿no? Entonces, también se encontró como una bomba pirotécnica, acá adentro habían tirado y el problema más grave era que querían entrar, romper las puertas para que ellos incendien mi casa y matar acá a las personas de mis hijas y a mi familia, ¿no? Y a mí, en especial, por no haber ellos solidarizarse con estos manifestantes que se han escendido, ellos defraudados, en la cual nunca traicioné a nadie. Simplemente me llamaron a mí, el ministro, para poder coordinar y solucionar sobre el... Oigan, es muy terrible el paro que viene ya más de un mes. Entonces, los hospitales no tienen gas, no tienen alimento para esta gente que está operada. Los ancianitos no tienen gas, ya están cocinando con carbón. Entonces, todo esto se genera un problema. Yo de aquí le digo a esos payasos que me habla usted, ¿cuál es su payasada? ¿Qué payasada hace? Yo le pregunto, si ellos, dentro de su payasada que vienen haciendo, póngale que sea su mamá o sus hijos o su mujer que están internadas en el hospital y necesitan medicina, necesitan alimentación para que los operados, en fin, los niños que están en el hospital puedan alimentarse. Si esto es payasada, lo que están haciendo ellos o yo. Entonces, acá vamos a ser claros en ver que los infelices que hablan de payasada, les pregunto que sean más responsables. A ver, ¿por qué...? Ahora, hay otra pregunta también, ¿no? Se la han hecho, pero no está muy clara quizá la respuesta, a mi parecer, sobre la visita del señor Otárola. Obviamente, llega el premier y quien tiene que recibirlo, pues, no va a ser los boescaos, ni van a ser los bomberos, tiene que ser la primera autoridad política, no, eso es lo jerárquico que se da. Pero hay la gente un poco que lo ha tomado como que usted no está con el pueblo y que usted está con el Ejecutivo y con el Legislativo, algo así. Es lo que ellos lo interpretan o lo entienden. Pero dentro del conducto regular de un trámite que hay de gobierno nacional al gobierno regional, obviamente, quien tenía que recibirlo era su persona. Pero hay gente que no entiende eso, o sea, la gente lo toma de otro sentido. No, él está con el gobierno y no está con el pueblo. ¿Qué dice a ellos? En su ira, en su cólera, ellos tienen, los manifestantes, yo también he sido líder de una organización, pero jamás he hecho lo que se viene haciendo. ¿Qué sucede? El premier estaba trayendo una medicina y algo de víveres para el hospital porque yo había pedido por medio de Coricep todos estos soluciones de estos problemas. Entonces el ministro me llama cuando ya estaba aquí en Puerto Madonado. Estaba en el aeropuerto y agarró un helicóptero y en el ejército nos reunimos para ver de qué manera o cómo podíamos hacer un puente aéreo para solucionar lo que le acabo de manifestar de los hospitales y también de los ancianos, como por ejemplo cómo traer gas de inmediato, alimentos de primera necesidad para atender a la población que existe en los hospitales. y esto es grave. Esto uno tiene que poner en acción rápido. Por ejemplo, ellos tienen, el Ejecutivo tiene a cargo los aviones de la Fuerza Aérea para que traigan los alimentos. Entonces después estuvimos viendo por Coricep para ver si podemos traer nosotros alimentos de Brasil o Bolivia y gas y petróleo. Entonces, pero para eso se necesita tener unas autorizaciones directas de la PCM, un decreto supremo para que autorice porque acá los funcionarios no pueden ordenar porque esto es bajo una ley. Claro, usted está hablando de un trámite de lo que se hace de cancillería a cancillería, no de gobierno regional al gobierno de, en este caso, del estado de Acre, sino que ya estamos hablando de país a país, que eso ya tiene que hacerlo obviamente la cancillería, algo así. Así es, porque el gobierno regional escapa en su responsabilidad de esa magnitud porque una ordenanza regional no puede superar a un decreto supremo para poder uno importar esa mercadería, ese combustible para acá para Perú. A eso vino él para nosotros por Coricep le habíamos hecho llegar y también vino para ver toda esa problemática y ver de los hospitales que lo necesitamos con mayor urgencia. Eso es lo que conversamos. Ya, entonces, a futuro, ¿es viable o no es viable, gobernador? ¿Se va a ser viable esa posibilidad de que Brasil o Bolivia pueda abastecernos de los alimentos y del combustible que le falte en este momento a la región de Madre de Dios ya que las vías están cerradas? Podría ser posible porque fue el defensor del pueblo con la policía y la fiscalía para ver si era posible lo que hice, destrabar esa carretera. Y fueron, hablaron con el dirigente que sí es posible. Por esa razón vino el ministro para ver acá en el lugar de Puerto Maldonado porque se tiene que sacar un decreto supremo para poder importar esa mercadería, esos productos. Entonces ya no depende del gobernador ni de los alcaldes porque esto depende del Ejecutivo. Y ya están informados de lo que están trabando las normas para que ellos puedan sacar decretos que hagan viable estas importaciones. Bien, me hacen una pregunta por pantalla y me dicen que le pregunte, ¿usted en algún momento hizo disparos a las personas que estuvieron afuera de su casa, como se dice, a tiro para matar o solamente fueron los tiros al aire y solamente simuló que apuntaba a la gente pero no disparo? Usted es el que sabe todo esto. ¿Qué le puede decir a la población sobre ese tema? La población no vino simplemente porque quería conversar conmigo. Sus intenciones eran destruir, quemar mi casa y de repente pasearme desnudo en la calle como lo han hecho con un capitán de la policía el día de ayer. Y ya se lo dije, en el antes aquí adentro encontré una bomba molotov, encontré, encontramos, yo vi la candela que vino acá. Entonces tenía que, porque la policía que estaba acá, los ocho policías no estaban armados, no tenían arma y con una vara de 10 centímetros no podían ellos controlar, entonces se repregaron y quedaba libre el ingreso de mi casa. Entonces, si esto hubiese sido, tuvieron suerte, acá voy a ser claro, yo tengo que defender lo que es lo mío, esto pertenece a mi hija, esto me cuesta sacrificio. Ya, pero la pregunta directa era, ¿usted apuntó al cuerpo de los manifestantes o no apuntó? Porque muchos dicen que sí apuntó y que hizo disparos y lo que me parece raro es que si usted hubiese apuntado, hubiese disparado, bueno, habría pues un muerto, un herido, ¿no? Pero eso es una lógica de los torpes y necios que hablan incoherencias. Yo le pregunto a ellos si sería su casa o quisieran quemar a su familia, ¿qué harían ellos? Entonces, esto es una incoherencia de imbéciles que están en las redes sociales haciendo creer, por su interés, ¿de quién? De su casete, de su cerebro. Pero acá le voy a decir a la población que vino, yo no los maté a nadie, simplemente traté, porque la policía no tenía arma de dispersar para que no entren a mi casa. Pero posteriormente, si ellos hubiesen entrado a mi casa, incendiar mi casa, por gusto, porque le da la gana, porque yo me reúno con el premier, ¿qué pasa acá? Yo estoy seguro, muy seguro, que o bien le sacaban horizontal de la morgue, o bien iban a ir una volquetada de manifestantes a sacarle de la morgue. Esto se lo dije a nivel nacional. Yo no estoy jugando acá y tengo que defender. Yo le pregunto acá al pueblo, si ustedes pasarían, está su familia ahí, sus hijos, ¿usted no defendería si tiene un arma? Pero yo estoy preparado para utilizar un arma. ¿Quién atacó primero? Porque algunos, en las redes sociales, algunos están diciendo que usted sacó primero su arma, que usted atacó, que usted provocó. ¿Qué es de cierto sobre eso? ¿Quién atacó primero a quién? ¿Usted a ellos o ellos a usted? Por supuesto que yo no tengo por qué atacar, yo no soy un tarado para meter balas acá. Ya se lo dije, acá están ocho policías que tienen que también declarar para que vean. ¿Cómo fue esa turba? Porque ellos estaban afuera controlando. Ahora, ¿por qué cree usted que esa turba ha venido a su casa? Porque ha sido dirigida, ha sido mandada, hay detrás de todo esto algunos grupos de interés, porque obviamente estas personas no han venido solas, ni han venido porque quieren algo ahí atrás, ¿no? Definitivamente. Esto es muy claro. Como esta huelga es a nivel nacional, esto ha trascendido incluso a otros países. Esto lo debe saber exactamente el Estado, Servicios de Inteligencia, que está por todas partes. A ellos habría que trasladar esta pregunta. Pero lo que yo estoy muy firme, se lo digo a los más interesantes, lo defenderé en mi casa a costa de mi propia vida, porque eso no tiene derecho nadie de entrar e incendiar mi casa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si quieren hacer huelga, ellos que lo hagan, pero sin perjudicar a gente honesta, a gente media. Yo no soy ningún ladrón ni corrupto. Esta casa me cuesta a mí, mi trabajo. Esto no me regalaron a mí. Esto pertenece a mis hijas. Ok. Otra de las cosas que, porque yo estoy cubriendo esta información todos los días, y converso también con los manifestantes, ¿no? Y dicen, no, el señor Ozuca no se ha traicionado, no está con el pueblo, y muchas cosas, ¿no? Entonces, hay un cierto malestar, un cierto enojo. Una también porque no lo recibió en el gobierno regional. Tengo entendido que cuando fueron, usted estaba ocupado con los amigos de la Cámara de Comercio. Y bueno, y se estaban preparando para el tema de la Marcha de la Paz, que se venía a los días siguientes. Ese es el malestar que han recibido la población, no la población, sino los manifestantes, de que usted no está con ellos, y como no está con ellos y no los atiende, entonces se sienten un poco desairados, y eso es lo que los ha mortificado. ¿Qué puede decir a ellos? La verdad es que es indignante su pronunciamiento de ellos. Yo no soy responsable de esta huelga, yo no soy responsable de cambiar la Constitución, yo no soy el que le voy a decir, lárguese usted, váyase de aquí, de Palacio de Gobierno, a la Presidenta de la Vuelva. Ellos mismos eligieron, no yo, yo no voté por esto, pero ellos eligieron y ahora están contra ellos. ¿Por qué? Porque tras esto, obviamente, hay intereses, que eso, ya habría que preguntarle al Ejecutivo qué hay tras de esto, ¿no? ¿Por qué quieren votarle a la Valuarte si la Valuarte es del mismo partido? ¿Qué sucede acá? ¿Paro de qué? Entonces, esto es un paradojar terrible, es una contradicción. Yo, desde acá, no puedo, esto escapa de mi competencia, tomar esas acciones. Ahora, yo voy a mandar un comunicado diciendo lo que ellos quieren, a ver, un momentito, no soy ningún payaso para estar cayendo en sus provocaciones de acá. Que sean más serios, ¿qué es lo que buscan? ¿Beneficio para sus hijos o qué es lo que están buscando? ¿Qué beneficio hay en este momento, diga, paralizado con esa huelga? Supongan que salga la señora Presidenta Valuarte. ¿Quién va a entrar? ¿La misma cosa? Ahora, para poder tener unas elecciones, no es ni un día para otro. O sea, tiene un plazo en el cual se debe respetar y debe entrar a la cordura. De acá se lo digo, señores manifestantes, compórtese bien. Si ustedes tuviesen una hija o su madre en el hospital en este momento y no tenga que comer ni medicina, ¿ustedes qué dirían? Gobernadorcito, solucione el problema porque mi hija se está muriendo de hambre por medicina, en fin, etcétera. Póngase en ese caso. Entonces puede haber una guerra, pero tras eso tiene que haber la Cruz Roja para poder uno solucionar el gravísimo consecuencia de la guerra. Entonces esto tampoco se puede oponer. Yo estoy solucionando el problema que ellos causan. Ahora soy yo el traidor. Nunca he traicionado ni tampoco lo traicionaré. O sea que aquí hay un poco de ser un poco más mesurado y para poderse expresar. Yo creo que el Perú no merece estar en estos momentos y el que tiene que resolver es el Ejecutivo, no yo. Bien, en el cuartel Pachacute, en una conferencia de prensa última, yo le hice una pregunta y usted se la trasladó al general. Y la pregunta que hice es que justamente veíamos que su casa estaba sin el cuidado policial bastante tiempo, apenas empezó la huelga. Y que después de varios días recién pusieron dos policías. y que podría darse, se podría dar como adivinando, podríamos decir, le habíamos dicho al mismo general y a su persona de que debería darse mayor custodios a su domicilio, a su casa, ya que usted es la primera autoridad en la región de Madre de Dios. Y eso como respuesta, sí, eso, su inhalador, por favor. Ya, eso como respuesta, usted pidió que lo respondiera el mismo general y trasladó la pregunta al general. Y el general manifestó que sí, efectivamente, se iba a tomar las medidas correctivas, cosa que ahora estamos viendo que no se dio eso. Por eso es que los policías estaban, como usted dice, desvestidos, no estaban armados. Eso, esperemos que ahora, ¿no?, corta y llámalo, ¿no?, hasta que traiga agüita. Y esperemos, pues, que ahora ya se hayan tomado las medidas correctivas, ¿no? Pero lo cierto, eso ya se veía, señor gobernador, que podría suceder, ¿ya?, agüita y su inhalador, por favor. Bueno. Sí, porque yo creo que eso del resguardo que debe dar a toda autoridad, y no solamente a mí, es como, por ejemplo, a los ministros, también por ley, por norma, le asiste. Eso es competencia directamente de la policía. Yo ahí no puedo opinar si... Porque eso es otro comando. Entonces, los que tienen que resolver ese problema o responderlo, por ejemplo... Dejamos que tome ese agüito para que pueda... Bueno. Es la misma policía, ¿no? Claro. Exacto. Ya, entonces... Pero eso está claro. O sea, ya desde antes ya se veía que había un cierto descuido por parte de la policía en darle esa protección que usted debería dársela, en vista que estábamos ahorita en un paro. Muy bien. Otro tema también que quiero preguntarle es que... ¿Quién realmente... O de repente es un poco indiscreta la pregunta, pero cuando se dio la marcha por la paz, ¿no? Muchos han pensado que usted ha estado también detrás de esta Marcha de la Paz y eso sería bueno que usted lo diga o lo aclare. La verdad que no sabía sobre esa marcha. No tenía conocimiento hasta el día siguiente que en noticias me enteré que había un enfrentamiento allá. Eso... No estoy para esas marchas yo como gobernador. La verdad es que hay que ser más serio, ¿no? Yo no tengo por qué estar agitando marchas por acá como gobernador. Eso ya lo compete a otros gremios. Bien. Ahora, también lo tildan de cobarde. ¿Por qué? Porque dicen que la población minera, la población minera le dio a usted el voto y gracias a la población minera es la autoridad que usted es ahora. Y hay un resentimiento por un cierto sector minero por la situación que está viviendo la región de Madre de Dios porque no se hace la apertura de las carreteras y todo eso. ¿Qué le puede decir a esas personas que votaron por usted y que creen que usted, pues, no está haciendo un buen trabajo o un buen papel? Bueno, pues, no sé quiénes hablan eso, pero es claro. Si está en huela, está paralizado todo, ¿qué cosa es lo que puedo hacer yo? O sea que no solamente yo, sino todas las instituciones. Ya ve usted, jueves y viernes no fueron a trabajar porque estas manifestaciones... Eso no es culpa mía. No se puede abrir las obras también porque no se puede hacerlo. Así uno quisiera. Esa es la responsabilidad y este es un gravísimo problema que viene causando los que están haciendo este parro. Bien, las regiones de Arequipa, Puno y otras regiones más se han identificado en decirle a la señora Dina Balbarte renuncie, pero sin embargo hay mucha gente que dice que en el caso de usted no está tomando esa posición y esa postura. Que debería tomarla igual como los que hacen en Arequipa, en Puno, en Cusco. Bueno, es lo que dice. Cada presidente y cada persona tiene su pensamiento y tiene su forma de ser y la respetamos, obviamente. Pero cree usted que si usted se sumaría a estos gobernadores que están protestando en el sur, ya que Madre de Dios está a un costado, no está, como se dice, no quiere meterse con el lío este, ¿no cree usted que sería mucho mejor o sería peor para usted? No resolvería nada si yo me pronuncie o no me pronuncie. Porque esto está fuera de mi control. La responsabilidad si uno se mete a gobernar, cada uno lo tiene la responsabilidad. Y es responsable de lo que hace y de lo que no hace. Por consiguiente, esa pregunta no me lo haga a mí. Hágalo usted a la presidenta de la República. ¿Por qué no se sale, se queda? ¿Qué hay su decisión de ella? No soy yo la persona que puedo decir, lárguese acá, cierre el Congreso, porque escapa de mi control y de la jerarquía normativa que está en la Constitución. Los parámetros para que sea vacada, desaforada del Palacio, están en la Constitución. Así que vamos a ver si hay un golpe de Estado. Claro, bien. Ya, no, pero le hago la repregunta quizás más directa. ¿Usted por qué no se suma a la forma de actuar y de pensar de Puno, Arequipa, Juliaca, Cusco? Porque usted tiene otra posición. La pregunta de la gente es ¿por qué el señor Ozuca no se suma? Porque yo no soy de Cusco, ni de Arequipa, ni de Moqueba. Yo soy de Madre de Dios, el gobernador. Y cada uno sabe por qué no se manifiesta. Ya se lo acabo de decir. ¿Yo por qué tengo que mandar comunicados, comunicados, si eso no soluciona nada? Esto vamos a ser más serios. Yo no quiero congraciarme con manifestantes, que no sé ni lo que quieren. ¿Cómo voy a pronunciarme acá? ¿Por qué hacen una huelguita de paro acá? Hay que ser serios. Yo no puedo pronunciarme. Pero lo que debo hacer es abastecer las consecuencias de este paro, es solucionar los hospitales, abastecer, tratar de abastecer de productos de primera necesidad de combustible al pueblo de Madre de Dios. Mientras esto resuelva el Ejecutivo y Legislativo. Yo no soy de estar mandando papelitos que no solucionan nada. Bueno, señor gobernador, para terminar esta entrevista, ¿en qué cree usted o qué cree usted que se debería hacer para de una vez terminar este problema? Concretamente, no hablamos del país, sino de Madre de Dios, porque somos la región que está aislada. Usted ha dicho que ahorita carecemos de todo, y de gasolina, y gas, y medicina, y en fin. Y si tenemos luz y agua es por la gracia de Dios, y bueno, por una gestión por ahí. Pero, ¿usted cree que debería irse todos los del Congreso? ¿Debería irse la señora Dina Balbalte? Estoy haciéndole una pregunta personal. ¿Usted cree que no debería irse? Creo que no me comprendió usted. Le estoy diciendo, ya que escapa de mi control. Yo no soy el que puedo modificar la Constitución. Yo no puedo decir, cierren el Congreso. Ni tampoco puedo decirle a la señora Balbalte, usted salga de palacio. Para eso existe una norma que se llama la Constitución. Apliquen la Constitución y todos marcharemos en paz. Pero si sale fuera de ese control de la Constitución, ya no es competencia mía. Ok. Todos lo conocen a usted como macho, machito, machote. Y han salido un montón de memes, como usted ha podido haberse dado cuenta, que sale como Rambo, como Superman. En fin, lo están poniendo de todo. Y ha dado un cierto realce a ese interrogante, ¿no? De macho, machito, machote. ¿Qué le diría a sus retractores, que hoy día lo están atacando bastante, ¿no? Y que no creen que usted va a ser parte de esta solución. ¿Qué le diría a esa gente que no lo conoce y a esa gente que ha dejado de confiar en usted porque votaron en usted? ¿Qué le diría a esas personas? No sé de qué gente que me dice usted, pero yo he hecho lo que debía hacer. No hago lo que no debo hacer. Así que mi respuesta es clara. Siempre obraré de buena fe en mi pueblo de tal manera que mi conducta siga siendo normas universales de conducta. Bueno, me preguntan también si usted cree en Dios, en la divinidad. Por supuesto. Yo estaba estudiando Pacura, así que todos los periodistas pueden venir para yo confesar. Muy bien. Entonces me confesaré en este momento. Muchas gracias, señor gobernador, por esta entrevista. Y esperemos tenerlo en otra oportunidad para poder conversar en los días subsiguientes. Porque nos han avisado a la prensa que el día lunes esto se va a poner peor. Y no sabemos qué hará el ejército o qué hará la policía o qué harán esas autoridades. Hoy hay un plan para poder de una vez disolver o arreglar este problema porque la gente está bastante asustada y bastante preocupada. Decirle que confíen en Dios y obren de buena fe. Le vuelvo a repetir, ya que se va a ir para adelante. Nunca vean atrás porque no es allá donde van. Así que vamos adelante porque ahí está el futuro del país. Bien. Nuevamente, muchísimas gracias por este tiempo que usted nos ha dado a los televidentes de Temer. Una entrevista directa de su homicidio del señor Luis Ozuca Salazar, gobernador de Madre de Dios.